Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿qué tal? Ah, ahí están compras, compras al centro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice que van para la central ¿Qué tal? Compa, al centro, al centro ¿Qué tal? ¿Tú que me has pasado ahí una treinta y dos, qué tal está? Vamos a ver, hay horas porque supon no queda hoy tenemos que estar haciendo unas paradas especiales ¿Es cierto que te mandan que ya no te dejen llegar hasta allá, que te dan la vuelta ahí en Zaragoza? Ayer estoy dando de vuelta ahí nomás en Zaragoza Ayer, estoy dando vuelta ahí nomás, en Zaragoza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!